La mítica banda de rock 100% tan neña, Trémolo, vuelve más fortalecido que nunca dispuesto a revivir a aquella generación que vivió el rock y a las que actualmente la disfrutan. Bueno, esta gira se llama El Retorno y El Retorno porque después del accidente que sufrimos entonces el grupo regresa, al comienzo no sabíamos si es que íbamos a poder volver a escenarios. Adiós, gracias, todo bien, seguimos en carrera y ya hemos recorrido la ciudad de Ayacucho, Huaraz, hemos estado en Lima y bueno, ahora se viene Cerro de Pasco, se viene otra ciudad de Lima, ya viene Chimbote también y Tangna el 4 de mayo en el local de Misaes. El año pasado un trágico accidente de tránsito estuvo a punto de enlutar el género del rock en Tangna. Los integrantes de la banda sufrieron serias lesiones, siendo el más afectado el vocalista del grupo, quien se llevó la peor parte, teniendo que necesitar transfusiones de sangre y varios meses de internado, pero ahora reaparece con nuevos temas. De repente ese tema, por ser un luchador, tiene mucho que ver con esto también, con la perseverancia y la fuerza que hay que sacar para seguir adelante. Y bueno, hay otros temas que también los van a escuchar después, hay un tema que se llama Sueños sin Fin y bueno, netamente trata de toda esa experiencia. La realización de tres discos marca su larga trayectoria en el rock y se encuentran a la espera de su realización de su cuarto disco, guardando como siempre el corte musical de fusión del heart y el heavy. Durante su concierto en Tangna, el grupo Trémolo obsequiera una guitarra firmada por sus integrantes, esperando una gran convocatoria. La gente se tiene que poner la camiseta, veo que hace tiempo éramos de repente una de las zonas más rockeras del país y así nos miraban en Lima y en todos lados, por todos lados, Tangna Rock era ese sinónimo, nos teníamos así, Tangna es buena guitarra y todas esas cosas. Entonces se ha ido perdiendo un poco eso, las radios ya no ponen la música que ponían antes, pero esperamos y tenemos fe que con esta nueva corriente rockera la gente se va a volver a enganchar con la música rock.